Les queremos presentar a nuestros amigos Víctor y Raquel del canal Apatín por México, quienes nos van a acompañar en el video de hoy. Cuéntenos, ¿qué podemos encontrar en su canal? Pues mira, en el canal de Apatín por México van a poder descubrir los tesoros escondidos de la República Mexicana, van a poder conocer historia, cultura, tradiciones, todo lo referente a México, ahí lo van a poder encontrar. Por si les interesa, tienen la curiosidad, pues ahí los invitamos a que hacen una vuelta por nuestro canal. Es un canal 100% recomendable, porque no únicamente van a conocer los lugares que nuestros amigos recorren, sino que también su canal tiene un plus, que es el plus del conocimiento. Ustedes van a aprender de ellos muchísimas cosas. En esta colaboración recorreremos el centro de Coyoacán, un imperdible de la Ciudad de México. ¡Acompáñenos! Bienvenidos al canal Apatín por México. Víctor, cuéntanos, desde tu punto de vista, ¿por qué los visitantes de la Ciudad de México deben de hacer una parada en el centro de Coyoacán? Bueno, Coyoacán es un pequeño pueblo dentro de esta gran ciudad, donde se respira aún tranquilidad, está llena de museos. Coyoacán es un lugar muy cultural, lleno de tradiciones, historia, donde vengas solo, acompañado con tu familia, con tu novia, te la vas a pasar increíble. Es un lugar donde se respira paz, tradiciones, cultura. Es sin duda el lugar de los pocos lugares de la Ciudad de México que aún cuentan con tranquilidad y te la vas a pasar increíble. Entonces, es una parada obligada, sí o sí, si vienes a visitar, pues, esta enorme ciudad, ¿no? La palabra Coyoacán viene del náhuatl, significa lugar de coyotes, y en el centro de Coyoacán una hermosa fuente de coyotes te recibe en el Jardín Centenario. En este jardín encontrarás varios restaurantes y bares. Mucha gente a lo que viene al centro de Coyoacán también es a comer un rico helado. Hay muchos locales en donde los pueden comprar, hay variedad y hay diferentes precios y gustos para todos. No te puedes ir de Coyoacán sin venir a probar un helado. En este jardín encontrarás los conocidos helados Siberia, los famosos de Coyoacán desde 1930. O el kiosco de Coyoacán. Los precios entre ambos lugares son similares. De las heladerías populares que hay en este jardín preferimos las del kiosco. Sin embargo, helados y nieves encontrarás por todo el centro de Coyoacán. Tendrás que venir a probarlos tú mismo y darnos tu opinión. No se olviden de tomar el tranvías y vienen al centro de Coyoacán. El tranvía es un recorrido turístico que dura media hora y te contarán un poco de la historia del centro de Coyoacán visitando algunos de sus lugares más representativos. Como el popular Café El Jarocho. El Museo de León Trotsky. El imperdible Museo de Frida Kahlo mejor conocido como la Casa Azul. El Parque de los Viveros que es uno de los pulmones de la Ciudad de México. O la muy linda calle Francisco Sosa. El recorrido inicia y finaliza en el hermoso Jardín Hidalgo, que es la segunda plaza más visitada de la Ciudad de México. El primer lugar lo ocupa el Zócalo Capitalino. Actualmente estas son las oficinas de la delegación Coyoacán. Es un edificio histórico muy importante. Es un edificio histórico aquí en la Ciudad de México, lo que es el centro de Coyoacán. Aquí erróneamente se le conoce como la Casa de Cortés. ¿Por qué digo erróneamente? Porque Cortés no vivió en este lugar. Lo que sí es cierto es que fue el primer ayuntamiento de lo que es ahora la Ciudad de México. En el mismo Jardín Hidalgo destaca la iglesia y el ex convento de San Juan Bautista. Esta iglesia fue una de las primeras en construirse después de la caída de los aztecas. El ex convento de San Juan Bautista se ha construido sobre lo que era un calmecac. El calmecac era la escuela de los nobles aztecas, así que las ruinas están debajo de este claustro. Junto a la parroquia vale la pena entrar a conocer y tomarse la foto en el ex convento. Un lindo edificio de dos pisos con un pequeño y lindo jardín central. Otro lindo rincón para conocer en el centro de Coyoacán es la Plaza de la Conchita y conocer su iglesia. Nos encontramos con nuestro amigo Víctor en la iglesia de la Conchita. ¿Qué nos puedes platicar sobre este lugar? Bueno, este lugar es popularmente conocido como la iglesia de la Conchita. Fue mandada a edificar por Hernán Cortés. Es considerada la primera iglesia construida en lo que fue la Nueva España. Se dice que está construida sobre lo que fuese un altar tolteca. Bueno, yo creo que es sin duda un lugar que debes de visitar sí o sí si vienes aquí al centro de Coyoacán. Así que ya lo saben amigos, tienen que venir a conocer la iglesia de la Conchita. La capilla de la Purísima Concepción o mejor conocida como la iglesia de la Conchita es una pequeña y muy linda iglesia que aún preserva su decoración de estilo barroco. En esta zona de Coyoacán fue donde realmente vivió Hernán Cortés. Si quieren tomarse la foto con las estatuas de Frida y Diego en el centro de Coyoacán existen dos lugares. Uno es la Casa de la Cultura Jesús Reyes Heroles que se encuentra sobre la calle Francisco Sosa y otra opción es aquí en el Parque Frida Kahlo. El Parque Frida Kahlo se encuentra a un lado de la iglesia de la Conchita. Vengan a tomarse la foto con Frida y Diego. Como mujeres nos encanta venir a comprar todo tipo de artesanías. Raquel, ¿qué es lo que más te gusta del mercado de artesanías de Coyoacán? A mí me gustan mucho los aretes, las blusas bordadas. Aquí también puedes encontrar faldas, bolsas, libretas, hasta plantas. Puedes encontrar infinidad de cosas. Tienes que venir para poder descubrir lo que venden. Si quieres comprar alguna artesanía, el mercado artesanal mexicano se encuentra justo frente al Jardín Hidalgo. En muchos puestos hay advertencias sobre no tomar fotos ni video. Tendrás que venir a descubrirlo a Coyoacán tú mismo. Si quieren tomar un buen café cuando vengan a Coyoacán, les recomendamos que vengan al Jarocho. A tan solo una cuadra del Jardín Hidalgo, caminando sobre la calle Ignacio Allende, te encontrarás el Jarocho. La cafetería más importante y reconocida de Coyoacán. Al final nos decidimos venir al famoso mercado de Coyoacán a comer. Pues sí, no hay nada mejor como comer en el mercado, donde los sabores es como realmente nos gusta a nosotros los mexicanos, ¿no? Aquí pasas todas las aguas frescas, quesadillas, tlacoyos, gorditas, pambazos, quesadillas, enchiladas. Si tienen la oportunidad de visitar un lugar en México, yo les recomiendo que el mejor lugar para comer es sin duda su mercado. Un ícono y un imperdible en el centro de Coyoacán definitivamente es el mercado. Realmente vale la pena que vengas a conocerlo y a comer unas ricas quesadillas. Decidimos comer en el puesto de guaraches y quesadillas carmelita. Y sin duda se han convertido en una de nuestras favoritas en la Ciudad de México. Si es tu primera vez en Coyoacán, no debes dejar pasar la oportunidad de entrar al Museo de Frida Kahlo, la artista más importante mexicana a nivel mundial. Conocida como la Casa Azul, uno de los museos imperdibles en Coyoacán es el Museo de Frida Kahlo. Para evitar las filas inmensas, compra tus boletos en la página de internet. Toma en cuenta que no se puede grabar video y las fotos solamente son permitidas en el jardín pagando una pequeña cuota adicional. Consulta la página oficial del museo para obtener detalle de horarios, precios y actividades. Muy cerca del Museo de Frida Kahlo se encuentra el Museo de León Trotsky, otro imperdible en el centro de Coyoacán. León Trotsky fue un revolucionario soviético que era perseguido por Stalin tras la revolución bolchevista. Obtuvo asilo político en México tras la insistencia de Diego Rivera en querer ayudarlo. Primero vivió en la Casa Azul, pero tiempo después se mudó a este lugar hasta que fue asesinado. En la casa permanecen sus muebles y objetos personales. También resguarda sus cenizas y las de su esposa Natalia Cedova. Aún quedan sobre las paredes evidencias del primer atentado del que fue objeto. Si te interesa conocer la historia completa, te recomendamos que vengas a visitar el museo. Coyoacán es un lugar emblemático en la Ciudad de México. Vengan a conocerlo. En este video queremos presentarles a nuestros amigos de A Patín por México, Víctor y Raquel, quienes nos van a acompañar en... No, espérate. Espero. Espérate. Ya lo he ya. Con quienes vamos a hacer una colaboración. Ya, que esperamos que les guste. Acompáñenos en nuestro recorrido por el centro histórico... ¡Ay, centro histórico! ¡No! ¡El centro histórico! Eso fue el sábado pasado. Fue el centro de Coyoacán. Cuéntennos, ¿qué podemos encontrar en su canal? En nuestro canal van a conocer... Por aquí han visitado, bueno, han desfilado diferentes artistas de gran talla, como es Frida Kahlo, Diego Rivera, León Trotsky, entre otros. Bueno, León Trotsky no es... Me equivocé, no es artista. Nos encontramos con nuestro amigo Víctor, aquí en la iglesia de La Conchita, en la Plaza de la Inmaculada Concepción. ¿Sí, no? Nos encontramos con nuestro amigo Víctor, en la iglesia de La Conchita. Él nos va a decir algunos datos interesantes sobre este lugar. Yo digo que no sea como unos datos interesantes, porque no van a ser muchos datos. Entonces sería como... Nos encontramos en la iglesia de La Conchita, aquí en el centro de Coyoacán. ¿Qué nos puedes decir a respecto de... Porque si le decimos unos datos, pues voy a decir uno a lo mejor y te van a caer a todos. ¿Cuáles datos, no? Sí. Nos encontramos con nuestro amigo Víctor, en la iglesia de La Conchita. Él nos va a comentar... No. No. ¿Cómo era? Era... Ah, ok, ya. Ya estoy grabando. ¿Ya? Raquel, ¿qué es lo que más te gusta del mercado de artesanías? No, ya me acordé. Era... A mí me gustan mucho las blusas bordadas, me gustan... También puedes encontrar aquí libretas, aretes, los aretes a mí me gustan mucho, los collares. Tienes que venir a conocerlo y para... Ay, no. No. Ha, ha.